... Mostrar la realidad de personas con discapacidad es el objetivo del documental Mais Cabida. Un proyecto del director gallego Rubén Ríos desarrollado por Claqueta Coqueta Fundación 11 y con financiación de fondos europeos. Empezaron a hablarme de sus problemas. La sobreprotección, el tema de la sexualidad, el tema de que a veces no se sienten entendidos, las miradas que a veces le echamos sin darnos cuenta. Ahí vi la realidad. Después llamé a mis guionistas y le dije chicos, con esta realidad y con esta imagen vamos a trasladar todo esto a tramas de ficción. Nada. ¿Cómo te ves? Bah, normal. En este documental no se ha trabajado con guión. Las cámaras han estado grabando constantemente. Ríos nos cuenta cuáles han sido los retos de este trabajo y cómo ha impactado positivamente en su vida personal y profesional. A mí me cambió la vida. Y el trabajo de las personas con discapacidad con otros actores y actrices como Javier Gutiérrez, Estiva Liz Veiga y demás, es que les impactaba mucho. Y lo que hicimos antes del rodaje es ponerle un vídeo a todos esos actores para que vieran el trabajo que llevábamos hecho. Mi objetivo es que ellos realmente, y es la diferenciación de nuestro proyecto, que ellos llevaran la trama protagonista y que actores de primera línea fueran esos acompañantes en ese proceso. Me parece que ese espíritu de unión, de sacar adelante algo, de quererse, de querer tener amor hacia algo, me parece algo muy positivo y de lo que tenemos que aprender. Gracias.